Con esta pulsera de compromiso, obvio, él tiene un azul porque es hombre. Ahora sí soy la señora de... Eva, ¿qué tienes? Mi cara está quemada. A ver, déjame verte. No, déjame verte. ¿Qué chiste? Estás normal. Te lo juro, Jocelyn, me vi en el espejo y yo estaba quemada. Estás bien peda, ¿verdad? Que no, te lo juro. Estaba quemada. Pero con la sociedad. Hay mujeres que en vida fueron violentadas por cobardes, que prefirieron hacerlas callar en vez de amarlas y respetarlas. Pero aquellos espíritus que murieron de una manera infernal jamás olvidan. Y el que a hierro mata, a hierro muere. o por lo menos eso es lo que la gente cuenta. No. No. ¿Qué pasa? 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 Uy, bésame, baby. ¿Ya podemos seguir corriendo? Ay, pues tú fuiste la que empezó con su tontería. ¿No has de foto? ¿Qué pasa? A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio vas a pedirle que se case contigo? Pues sí. La verdad estoy bien clavado con Eva. No manches, apenas llevan seis meses y ya caíste. O sea, no es para casarnos ahorita, no sé, quizá un año o dos. ¿Y si te manda la goma? No. Eva también está bien clavada conmigo. Mis más sinceras condolencias, hermano. A ver, payaso, dime si tú no te casarías con Eva. La neta es una chava bien guapa. Te la vas a pasar poca madre. Además, no vas a salir de la recámara, ¿eh? Eres mi futura esposa, güey, respeta. No te pasas. Ay, perdón. ¿Tú qué onda con Jocelyn, eh? ¿Piensan andar o no? Mel, como amigos cariñosos estamos más chido. Ella piensa igual. Cuando quieres andar con ella, siempre te quieren traer bien cortito. Es miel con veneno, papá. Pero eso te ayudo. No, sí puedo. Vamos. Manche, Jocelyn, sí me asustaste. Estabas hablando de mí, ¿verdad? Así de importante soy para ti. Y mítenme unas quecas, ¿no? Va, va, pero vamos por Eva, ¿no? ¿Y si le pones el anillo en la queca? Escúchate. ¿Es neta? No creo que no es. Ya vamos, ¿no? No voy a decir nada de su término. No puedo creerlo. Cinco años, ok. A ver, ¿cómo se dice, Tico? Ay, estos vecinos que no se callan. Ya me tienen harta. Ay, ya sé. Serios. No sé, pero... ¿Qué estás haciendo? Ya, casa. Mi amor... No. ¿Quieres... ¿Quieres casarte conmigo? Sí, sí quiero. ¡Epa! ¡De boda! ¡Ay, mi hijo, vas a casarte! Eso burlen. Oye, pero perdón, después te compro un anillo de verdad, te lo juro. Ay, ¿eso qué? Lo importante es que me ames. No te rías. Oye, ¿neta te quieres casar con Emilio? Apenas lo conoces. Pero lo que conozco me encanta. Es listo, es guapo, caballeroso y me trata súper bien. El chavo ideal. Sí, lo amo muchísimo. ¿Y eso? No sé. ¿Y qué onda con tu maestría en otro país? ¿A poco Emilio te va a esperar? Puede venir conmigo. A la que quedaste de invitar es a mí, no a tu bebé, ¿eh? Ay, tú también puedes venir si quieres. Ay, ya, deja de hacer... Pobre, eso babosa. Che que está. Don Armando. Pobrecío. ¡Gracias! 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 ¡Jocelyn! ¡Ya soy Alex! ¡Casi se me suena el corazón! ¡Jocelyn! ¿Qué pasa? La mano de una mujer estaba agarrando mi muñeca. Alex, ve a checar. ¿Y yo por qué? ¡Que vayas, carajo! No hay nadie. Se los juro, se los juro que estaba ahí, se los juro. ¿Estás segura? Te voy a preparar un toicito ahorita. Alexia, vete a tu casa. ¿Neta? ¿Me vas a correr así tan gacho? ¡Ya no seas dramático! Respira. No, uno también tiene sentimientos, ¿eh? Ya, ahorita vamos, ¿ok? Ten, este es bien bueno para los nervios. Gracias, amiga. Oye, ¿y entonces de repente te despertaste la mano esa? Antes estaba soñando con una chica que estaba caminando por un bosque. Se parecía mucho al que está aquí cerca. En eso unos tipos de la cara cubierta empezaban a acosarla. Ahí fue cuando me desperté y vi esa cosa horrible. Ay, güey, seguro que te quedaste friqueada por esa pesadilla y te imaginaste la vieja que te estaba agarrando. Es que todo está súper raro. mi pesadilla, mi pesadilla, las voces que se oyen, la mujer esta y después el ático escondido. ¿Por qué lo taparon? Eva, ya por el hámster de tu cabeza, sus razones habrán tenido las personas que vivían aquí. Es que no te he contado algo. Metí la mano al ático y encontré una caja con unas cosas de mujer y un celular. ¿Neta? ¿Y está chido? Está medio viejo, solo que está bloqueado. A ver, tráetelo. Ya ves que yo soy bien stalker. Ya está. ¿Dice de quién es? Hay unos videos. Me acabo de proponer matrimonio con esta pulsera de compromiso. Obvio, él tiene un azul porque es hombre. Ahora sí soy la señora de... Ay, la batería. Vamos a tener que buscarle a un cargador que le quede este veje historia. ¿Qué tienes? Es la misma chica que vi en mi sueño. ¿Qué tienes? ¿Y ahora tú? ¿Qué es aquí afuera? Nada, me cansé de estar en el departamento. No, güey, yo te conozco. ¿Traes algo? ¿Qué pasó? Me pasó algo bien raro. Venía de casa de Jocelyn y alguien decía mi nombre. Jocelyn. 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 sé que eres tú, ¿a poco crees que vas a asustarme haciéndome creer que es la de la mano quemada? Está horrible. ¿Te echaste un pedo o no o qué? Ya, en serio. ¿Qué entonces? ¿Qué le echaste? Que huele a madres, Jocelyn. Pues pensé que era la Jocelyn haciendo una de sus bromas, pero no había nadie. Jocelyn. ¿Y luego? O sea, ¿me estás diciendo que fue un monstruo, un fantasma, o qué te refieres? Alex. Alex. No seas miedoso, vamos a dormir, vale. Tú primero, tú primero. ¿Neta? Sí, ya. Buenos días, don Armando. ¿Usted sabe quién vivía antes en mi departamento? Una chava muy bonita, cabello negro, con los brazos tatuados. Don Armando. ¿Qué pasa? No muerdo. Ay, ya no lo molestes. ¿De qué hablaban? De la chava que vivía antes en nuestro departamento. ¿Y qué te dijo? Vivía con su mamá. Pero a la chava la asaltaron en el parque. Y la mataron. Ay, mamá. Chis. Sí, la mamá se puso muy mal. Y la chava se llamaba Lidia. Alex. 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 ¡Cállate! ¡Déjame en paz! No, no puede ser. Alex. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Bueno? Eva, Alex está muerto. ¿Qué? Está muerto. No puedo creer que ella no esté aquí. Todos pensamos que estaba en el trabajo, pero ella estaba muerto. Te lo dije, Joselina. Desde que encontré ese celular empezaron a pasar cosas raras. Volví a tener ese sueño. No son sueños normales. Esta vez vi lo que le hicieron a la chava. La quemaron con ácido. ¿Entonces ahora eres vidente o cómo? No, pero yo creo que ella quería que yo lo viera. ¿Para qué? No sé. El alma de esta chica sigue aquí. Yo lo he sentido. No me digas que tú no has sentido nada raro. Te lo dije, Joselina. Ella intenta comunicarse conmigo. Si el fantasma de esa vieja sigue aquí, igual tuvo que ver con lo que le pasó a Alex. Ay, no creo. ¿Quieres creer que viene en buena onda, pero ¿y si no? ¿Y si quiere hacerte algo? Ven. ¿A dónde? Aquí fue donde la asesinaron. Lo vi en mi sueño. Y de buena onda ya no quiero escuchar tus historias de fantasmas. Me siento de la fregada. Ya lo sé, y yo también. Pero si no hacemos algo, podríamos terminar mal. ¿Oíste? Oye, ya no quiero hablar de esto y menos de estar aquí. ¿Vamos a hacer como que no ha pasado nada? Vivimos en el mismo departamento... Ya me estás dejando que se te meta la cabeza y eso a mí no me late. Es que me siento súper unida a ella. No sé, como si algo nos conectara. ¿Y si eso es lo que quiere? ¿Qué? Te viste al espejo como si fueras ella, ¿no? Con la cara marcada. Sí, ¿y qué? ¿Qué tal que quiere estar demasiado unida a ti? Que te confíes y posesionarse de tu cuerpo. ¿De dónde sacas esas cosas? Esto sí te suena súper jalado, pero lo que tú dices, no. Eva, ya no quiero darle más vueltas a esto. Si quieres contárselo a alguien, háblalo con tu güey. Emilio odia meterse en problemas ajeno. Yo que te haría lo mismo que él. Preocúpate por tus cosas y olvídate de esa chava. Luego nos vemos. ¿Por qué sales así? ¿Tú qué haces aquí? Nada, yo vine con Jocelyn. Estoy súper sacado de onda por lo que le pasó a Alex. Neta no puedo creer que se haya muerto así. De un tropiezo. Siempre estaba en la pendeja, carajo. Tal vez no se tropezó. Pues eso dijeron los policías. Es que tengo que contarte algo, pero por favor no me tires de a loca, ¿sí? ¿Qué fue eso? Es justo de lo que tengo que hablarte. Vamos al departamento. Vamos al departamento. No me esperaba esto, me cae. Ya sabía que te ibas a poner así. Por eso no te dije nada. Me queda claro que no me tienes confianza. Solo soy el güey con el que te vas a casar, ¿no? Amor, no quería que peleáramos. A ver, si no me lo pensabas decir, ¿por qué me lo vienes a soltar ahora? Porque Jocelyn ya no quiere hablar más del tema y yo ya no sé qué hacer, me voy a volver loca. Pues sí, porque hay explicaciones mucho más razonables para todo lo que está pasando. No solo me ha pasado a mí, tú ya viste cosas y lo que le pasó a Alex... Oye, con Alex no te metas, ¿sí? Lo quería un chingo, pero lo que le pasó fue un accidente. Está bien, olvida todo lo que te dije, ¿ok? Perdón por levantar la voz, pero es que de verdad no puedo creer que digas que tienes amigas fantasmas y todo eso. Ya te dije que lo olvides. No me voy a estar peleando contigo por cosas sobrenaturales. Pues gracias. Pero obvio tengo que hacer algo con el celular. Carajo, contigo, ¿por qué te quieres meter en problemas que no son tuyos y va a salir muy mal? Porque es injusto que alguien lastime así a una chica. Pues sí, pero qué... Ok, supongamos que... Que sí hablaste con fantasmas en tus sueños y todo eso. ¿Y qué carajos piensas hacer? ¿Llevar el celular a la policía y que investiguen más sobre lo que pasó? ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, yo no te voy a acompañar. ¿Y quién te lo pidió? Espérate. ¿Me vas a acompañar o no? Es... No te voy a acompañar. No te voy a acompañar. Es que no sabes, amor. No sé qué. Yo sé quién quemó esa chava. ¿Qué? No, no, no me veas así, yo no tengo nada que ver, no manches, vas a desconfiar de mí. ¿Entonces cómo sabes? Alex me lo contó. Un amigo y él me hicieron. ¿Entonces él es uno de los que vi en mi sueño? No sé, yo creo que sí, pero Alex no sabía lo que hacía. No te entiendo. Alex le hizo el favor a un amigo de hacerle una broma a una exnovia de él, algo así. Alex creía que le iban a inventar pegamento. Pero cuando se dio cuenta que era ácido, se quería morir. Alex vivió con esta culpa todo este tiempo, pero me dijo que no se lo contara a nadie. ¿Y quién es ese amiguito suyo? No sé, nunca me dijo su no. Hombre, creo que se peló de la ciudad después de lo que pasó. Lo de Alex no fue un accidente. Ella lo provocó. ¿Y a quién? El alma de esa chica. Lo de Alex fue un accidente, entiéndelo. Si vas a la policía y les llevas el celular, van a saber que tuvo algo que ver. Pues es la verdad, ¿o no? Pues sí, pero Alex no tenía la culpa. No sabía lo que hacía. Niña. ¿Qué perro, güey? ¿Qué pasó? Piensa en su familia, le vas a partir la madre Déjalo descansar en paz, por favor Entiendo que quieras proteger la memoria de tu amigo Pero tienen que atrapar al tipo que planeó todo esto Tenías razón, vi a ese chavo a su fantasma Tú también, ¿qué les pasa a las dos? Alex fue uno de los que desfiguró a la chava con el ácido ¿Qué? Ni madres, Alex nunca haría algo así Sí, sí fue Alex, pero él no sabía que era ácido Y ahora está muerto ¿Crees que ya fue la que... ¡Claro! ¡Como venganza! Saben que piensen lo que quieran, pero no lleves ese celular a la policía Dile a Jocelyn, ¿qué van a pensar de Alex? No se vale No hay igual, nada va a regresar a Alex o esa chava ¿No les importa lo que le hicieron a esa chica? ¡No seas necia, carajo! Pues lo tengo que hacer Perdón, es que estoy súper mal por lo que le pasó a Alex ¿Qué? Nada, este... Tienes razón Voy a dejar el celular y lo que pasó con la chava por la paz Igual tenemos que irnos este depa Yo ya no quiero vivir aquí ¿Y no quieres ir a comer, amor? No, amor, gracias Estoy muy cansada y quiero descansar Bueno, cualquier cosa me avisan, voy a estar en el departamento ¿Qué haces? Fue Emilio Emilio traía la misma pulsera ¿Sí? La chava del video dijo que su exnovio le compró pulseras iguales Para los dos Emilio traía la misma pulsera ¿Y si es una coincidencia? Por eso no quería que llevara el celular a la policía Sabía que lo podían implicar Él fue el que le pidió a Alex que le ayudara a echarle ácido a esta chava Tengo que ir a la policía Voy contigo Sí ¿A dónde ibas, amor? Nada, yo iba a ir a caminar Creí que estabas muy cansada Sí, pero... ¿Crees que no me di cuenta cómo viste la pulsera? Seguro lo observaste en uno de los videos estúpidos que grabó Lidia, ¿verdad? ¿Cómo pudiste hacer eso? Me iba a dejar y tenía que hacer algo al respecto ¿O qué? ¿No viene? ¿Lo perdimos? No sé ¿Traes celular? No No podía agarrar nada Tampoco Tenemos que ir a la policía No le van a hacer nada, no nos van a creer ¿Cómo sabes? No tenemos pruebas Tengo el video y ahí sale la pulsera Eso no prueba nada ¿Qué les vamos a decir? ¿Que el fantasma es nuestro testigo? No puedo permitir que le haga lo mismo a otra chava Ay, pendeja, pendeja ¿Cómo pude dejar que me engañara así? Te juro que pensé que me quería bien Yo estaba súper enamorada Cálmate Cálmate No te muevas, Jocelyn, si no sigues tú No, no nos lastimes Eres un desgraciado ¿Por qué tenías que meterte en esto? ¿No era tu problema? Tú no sabes cómo pasaron las cosas Ella se lo buscó ¿Se lo buscó? ¡Maldito infeliz! ¡La quemaste con ácido! ¡Eso no se le hace a ninguna mujer! Emilia, déjenos ir Neto, no vamos a decir nada Claro que no van a decir nada Si no quieren acabar como Lidia Eres un imbécil y lo vas a pagar Eva, cállate, estás complicando más todo No, no me voy a callar No voy a dejar que se salga con la suya Emilia, déjame ir Si Eva quiere complicarse las cosas es muy cepedo Déjame ir ¿Estás advertida, Jocelyn? ¿Dónde vas? Espérate No pasa nada No pasa nada Te amo Te amo Eva Todavía podemos intentarlo ¿Eh? Perdóname Estoy jugando, Jocelyn No es Jocelyn Es Lidia, Emilio Está aquí Estás loca Quería advertirnos sobre ti Ella está muerta Después de todo lo que ha pasado ¿No te has dado cuenta? Su odio y su dolor Siguen en este mundo Por eso mató a Alex, ¿no? Cuídate No lo metas en esto Emilio ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¡Eh bah! ¡Vale! ¡Eva! ¡A48蓮 Boden! ¡Ay, Irán! ¡A48蓮 Boden! ¡Vale, Dios los damit! ¡Aaah! Te dije que de alguna manera lo ibas a apagar. Emilio quedó marcado para toda la vida y fue condenado por su crimen. Por las noches, en su celda, aún se puede escuchar sus gritos de terror. Pues el alma de aquella chica a la que desfiguró sigue visitándolo para atormentarlo. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.